Música Bienvenido a ShadowQT3 El día de hoy si, pues nos encontramos aquí de vuelta Se que hace, hace dos videos que no muestro mi cara Porque pues no quería en sí mostrar la cara Simplemente quería ya subir los videos Que sí, he estado subiendo ya muchos videos diarios y seguidos Así que pues bueno, el día de hoy espero que disfruten el video Simplemente les dejo acá el nombre del nivel Ya que pues no me acuerdo, creo que era All Might Time Así que bueno, espero que disfruten del video Y nos vemos más al rato ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado muchísimo este video Ya que pues aparte muchas gracias por ya más de los 60 suscriptores Ya casi llegamos a los 100 Y pues muchísimas gracias también por más de 4.900 vistas en el canal Y pues bueno, espero que les haya gustado Aparte por el spoiler que les dejo al final de cada video Sobre el mapa que me voy a pasar en el siguiente video Así que solamente espero tal vez mañana Que es más seguro que si mañana vaya a subir mi nuevo video Y pues disfrútenlo y nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!